Miren nada más que bonitas canciones y que bonito escenario aquí en San Lucas del Campo Saludos al señor Mario Márquez por la invitación Todos estos eventos se están mirando gracias a Dios y a él que nos invitó Miren felices del rancho y de mi México entero Todos los pueros saben muy bien lo que hacen Dan los permisos pa' que los trabajen Porque todo el latino atraba continuo Le gusta el trabajo corriente o muy fino, nos gustan las fiestas y también el vino. Ahí está, ya lo dijo la canción. Nos gusta el trabajo y también nos gusta el vino. Ya cuando estoy deshelado, me acuerdo de mis paisanos y de mi padre que vivo, porque también fue mortado. Que chulada de caballo viene por ahí con ese moro quemado. Y la gente llegando y llegando. Le doy gracias a Diosito, porque ahora puedo pasar. Ya no la surro como antes, pero me pongo a pensar. Tantos paisanos caídos, me dan ganas de llorar. Vamos, ahí lo está pidiendo. Ahí lo está pidiendo. Adelante caminante.